Gracias Má Y se va a presentar el sábado 24 y domingo 25 Las dos funciones, las únicas, a las 20-30 horas Bien, ¿qué costo tiene la obra? La entrada tiene un costo de 4.000 pesos Y bueno, ese costo es general En otras ocasiones hemos hecho descuentos Pero bueno, un poco para contarle a la comunidad Que sepa que estamos coproduciendo Expresión Raíz de Carmen de Patagones Que es un espacio autogestivo como el Caldero De Economía Solidaria Que producto de las políticas que tomó este gobierno En donde el Instituto Nacional del Teatro Junto con el INAMU, el FNA, el INCA Que tiene que ver con el cine Están en este momento sin funcionarios Es decir, no estamos recibiendo fondos de ningún tipo Ni fomentos De esa forma nosotros teníamos la posibilidad De poder hacer algunos descuentos O entradas más populares Igualmente creemos que 4.000 No es inaccesible Pero bueno, aprovecho para decir Que esto tiene que ver con toda la lucha Que viene dando el sector cultural Acá en la comarca Y este festival se iba a gestar Con los fondos del INT Para que los elencos, entre otras cosas Pudieran cubrir lo que es más caro en este país Aparte de la comida El combustible Entonces el Instituto Nacional del Teatro Nos iba a dar ese subsidio En forma de fomento Y se cayó todo Entonces con expresión raíz Nos parece este festival súper importante Poder mantenerlo Porque van a venir obras de febrero hasta abril Esa es la idea Entonces le pedimos a toda la comunidad Que si está de acuerdo Con que siga existiendo la cultura Nosotros estamos de acuerdo Y no nos vamos a ir a ningún lado Se lo decimos también A los gobernantes A nivel nacional Entonces un poco es Llamar a la comunidad A que se acerque a los teatros A los espacios autogestivos Y venga a compartir esta obra maravillosa Y es una forma también de decir Que siga la cultura Y que estamos acá No nos vamos a ir El Teatro del Tubo Nuestra sala hermana, prima hermana Nos está obviamente apoyando Ellos nos van a dar el alojamiento Para los actores Así que estamos en red Las tres salas Y recién empezamos Es decir que sin Una economía solidaria De apoyo y de solidaridad En este contexto Es imposible Poder sostener estos espacios Y poder producir eventos culturales